Ante todo, muy buenos días, me presento, mi nombre es Yelitza Milaro Kivorfan, alumna de la institución educativa 4194 Ricardo Palma. El día de hoy quiero dar a conocer mi proyecto de investigación científica por hipótesis que lleva como título La contaminación de los suelos de las diferentes calles afectan a la salud de la población de la Nete de Secocha, provincia de Camaná, 2021. La minería es una de las actividades que forman parte del sector primario de la economía junto a la agricultura y la pesca. Es una actividad productiva que se realiza de forma artesanal de pequeño minero, mediano minero y gran minero. Secocha es la base minera que forma parte del bordón aurífero que abarca las provincias de Camaná, Condesullos y Carabelí de la región de Arequipa. En este caso se desarrollará la temática de minería informal en la base de Secocha, centro poblado ubicado en el distrito de Mariano Nicolás Barcarce provincia de Camaná, área próxima al río Coña. En este asentamiento minero informal está conformado por un grupo de mineros que trabajan en las minas del socavón, cuyas minas tienen sus propios nombres y forman parte de sectores que están organizados a la Asociación de Pequeños Mineros Informales de Secocha hasta Maxo. La minería es una actividad económica del sistema primario que está representada por la extracción o explotación de minerales que se han acumulado en el subsuelo y el suelo en forma de allazamientos. Dependiendo del tipo de mineral, al extraer la actividad se divide en minería metálica como el cobre, oro, plata, entre otros, que son empleados como materias primas para la fabricación de productos industriales. Mientras que la minería no metálica o también denominada como cantera o construcción como la arcilla, cuarzo, zafiros, etc. son usados como materia de construcción o materia prima de joyería, fomentación, entre otros usos. Otro tipo de minería es la extracción de minerales energéticos o combustibles empleados principalmente en la generación de energía, como por ejemplo el petróleo, carbón o guía, etc. Plantamiento de mi problema Secocha siendo un pueblo rico en minerales cuales vienen siendo explotados como el oro en su principal fuente de ingreso, se vive un comercio y estilos de vida muy acelerados en cual la contaminación forma parte de esta problemática gracias al desinterés por parte de las autoridades y de los mismos pobladores. Gracias a esta imprudencia es que Secocha tiene uno de los suelos más contaminados de todo Río Grande debido a las vagas condiciones de calidad de vida y sobrepoblación es que no se puede tener un control de desechos continuo y eficaz por lo que este problema es algo de nunca acabar. A lo cual nos planteamos la siguiente pregunta ¿Las aguas residuales afectan a la salud de la población de la naturaleza y Secocha? Bueno, nuestro diseño de investigación ha sido que hemos realizado una encuesta a 50 pobladores de nuestra comunidad y ellos nos dieron sus diferentes puntos de vista y opiniones. Una de las preguntas fue ¿Cuál es la principal responsable de la contaminación? Una de las preguntas fue ¿Cuál es la principal responsable de la contaminación de la naturaleza y Secocha? Muchos nos dieron muchas opiniones y puntos de vista pero las dos más destacadas fueron la población por la irresponsabilidad al desechar sus aguas hervidas en las calles o B, la municipalidad por la despreocupación ante ese problema que viene siendo un tema de discusión desde hace mucho. El 70% de los encuestados nos dijeron que la B, la municipalidad por la despreocupación ante ese problema que viene siendo un tema de discusión desde hace mucho tiempo y el 30% nos dijo que la A lo cual tomamos en cuenta ambas partes. Objetivos y hipótesis El principal objetivo de mi proyecto es ejemplificar un sistema de agua y desagüe para la mejora de desechos residuales y las aguas hervidas para así evitar enfermedades causadas por el constante estancamiento de las aguas en las principales calles de nuestra población. Ya teniendo en claro que la contaminación de Secocha alcanza niveles alarmantes es que mi proyecto se propone no solo demostrar sino también concientizar a los pobladores sobre la crisis ambiental pudiendo demostrar una mejora en la población con calles más limpias y transitables evitando el contacto directo con las aguas estancadas buscando para todos una mejor calidad de vida en nuestro asentamiento minero. Conclusión La contaminación de los suelos es solo una pequeña parte que se vive en nuestra población demostrar así que no solo tenemos contaminación de los suelos causadas por aguas hervidas sino también por la aglomeración de basura y desechos de relave los cuales son perjudicales para la salud y causan enfermedades siendo una de las más comunes el cáncer por los altos índices de radiación debido al proceso de obtención del oro. Es solo por eso que no solo se pide a las autoridades una mejor gestión ambiental sino también a los pobladores es tomar conciencia sobre el manejo y deber ambiental que cada uno representa en nuestra población. A continuación voy a mostrar